Música Aparecer, volver a renacer Y aparecer todo lo que yo te doy Agradecer y después aprender Que lo que soy y para donde voy De la vida todavía estoy aprendiendo Mejor caminar antes de salir corriendo Es como un viaje, es como un sueño En la película que estoy dirigiendo Los días, las noches, las risas, los sueños Reacciones guardadas, momentos eternos Desde que no existen estoy entendiendo Lo que no dijiste, ya no es más un versos Versos, 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 versos Versos, 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 versos Versos, 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 versos Música Amarecer, volver a renacer Y apareció todo lo que te dio Agradecer y me pueda perder Que lo que soy y para donde voy Amanecer, volver a vivir a ser Y apareció todo lo que te dio Agradecer y me pueda perder Que lo que soy y para donde voy Para avanzar, evolucionar, somos alma Dormida, intentando despertar, aprender a amar Esta vida parte de eso, somos diferentes Pero parte de un proceso personal Al que debemos llegar a unirte Y tenemos tranquilidad en nuestro ser ¿Cómo podemos hacer si no te lo has preguntado Algo que lo vas a hacer? Amanecer, volver a renacer Y apareció todo lo que te dio Agradecer y me pueda perder Que lo que soy y para donde voy Y para donde voy Amanecer, volver a renacer Y apareció todo lo que te dio Agradecer y me pueda perder Que lo que soy y para donde voy Y para donde voy Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ey, 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 ey Y para donde voy Y para donde voy Yo me la vida toda que estoy aprendiendo Porque avanzar, donde te salen corriendo Es como un viaje, es como un sueño Es la película que estoy dirigiendo El día, la noche, la luz, 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 la luz Y para donde voy 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 Y para donde voy